Hoy me traigo muchas ganas de hablar Esto es y seguirá siendo la nueva historia musical Atrailerados Y tus costumbres Empecé a querer Entre el amor y la falta Te hiciste creer En la verdad de tus precios ¿Para qué? Para qué Con tus detalles cariñosos La costumbre Con las caricias de tus manos Sobre mi piel Como algo sobre humano Te imaginé Y sobre un pedestal Te fuese Para qué Para qué Si tú te ves ¿Qué será de mí? Si tú te ves ¿Qué será de mí? Si tú te ves ¿Qué será de mí? 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 Si tú te ves ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Si tú te ves Si tú te ves ¿Qué será de mí? Amigos.